¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me han ganado con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Planta vs Zombies 2, episodio número, creo que 26 chicos, o 25, no me acuerdo la verdad, creo que es el 26, no, mentira, creo que es el 26, no, ni idea la verdad, creo que estamos en el episodio número 26 chicos, vamos a continuar, pero nos vamos en el episodio pasado, en el episodio pasado chicos, literalmente lo que hicimos fue patinar sobre hielo con nuestra querida planta boxeadora Bong Shui unida al, al, al trío dinámico, bueno, al cuarteto, no sé si es quinteto, porque tenemos una patillela, tenemos a una, un guardacelga y tenemos a un lanzachiles y de paso también si contamos al virasol ya serían como un montón, ya, ya ni sé contar chicos, bueno, lo que sí sé es que tenemos a varias, a varias, a varias plantas súper buenas aquí que tenemos nuestro equipo, entonces, bueno, es, es algo chévere de, 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 de tener, no sé, no sé, a veces me pierdo en, en las palabras que, que digo, pero bueno, no pasa nada chicos, entonces vamos a tener esto por aquí y que, 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 que otra, que otra cartica podemos lanzar nosotros, eh, que, que, que otra cartica podremos tener, eh, vamos a tener una de estas, no mentira, una de estas, eh, esta me, me gustan, me gustan la verdad, mmm, y entonces más que esta, entonces me gustaría esta, claro que sí, me gustaría estas carticas por acá, y ya chicos, literalmente eso, entonces, eh, como siempre vamos a empezar teniendo un virasol aquí cerquita, un virasol cerca de uno de estos lanzachiles, simplemente para, para que no se, se me congele de, de forma tan, tan rápida y repentina, ok, entonces bien, eh, esto, vamos a tener esto por acá, claramente vamos a lanzar una, una de estas, eh, una de estas minas por, por esta, por este carril, debido a que sabemos que el zombie al final, eh, al final de, de su recorrido va a terminar en esa zona, o sea, va a terminar ahí, y que más chicos, este, simplemente vamos a seguir plantando virasoles, y ver que podemos hacer después, ok, entonces, tenemos a Bong Shoy, que, a, al querido Broccoli vaya, y con él sabemos que vamos a, que, que estamos dispuestos a hacer un montón de años, sinceramente, entonces, bueno, este, no, no vamos a perder nada con, con, con esto, ok, entonces bien, eh, vamos a seguir por acá, y, 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 vamos a tener a Bong Shoy por aquí, perfecto, sensacional, y, la verdad es que, ahora me gustaría seguir con, con, con con, con este, con este Broccoli, la verdad, o sea, hacer, hacer elito de daño para ver si un Broccoli es capaz de destrozar a, a un zombie del cono, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que tal vez, yo creo, a la madre por poquito, hijo de su mamá ese, bueno, no pasa nada, con esto lo derrotamos, claro que sí, perfecto, y ahora, fíjate tú, fíjate tú, fíjate vos, a mí me gustaría lanzar esto por acá, y, esta la vamos a tener por aquí, la vamos a devolver, claro que sí, entonces, eh, que otra cosa te, 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 te poquito mal de admitir de de tengo que admitir que estamos un poquito un poquito en la en la ruina oye creo que voy a tener que reiniciar chicos porque la verdad es que necesitamos más plantas de las que yo creía verdad que necesitamos la célula está que descongela a las plantas necesitamos varias varios tipos de plantas aquí en el equipo entonces bueno este creo que fue mala idea hacer esto ok entonces bien me encantaría tener a esta célula que descongela ok simplemente para para hacer el cambio lo malo es que no vamos a tener el los pinchos que bueno los pinchos me fascinaban sinceramente entonces bueno vamos a estar un poquito ya la defensiva ok entonces bien vamos a tener nuestro querido virasol por acá y no es y bueno este vamos a lanzar a nuestro querido nuestra querida mina por aquí mina de rastreo por acá no sé si vamos a tener esto esto aquí o acá vamos a tenerlo aquí perfecto me gustaría tener esto así y bueno este dedicarme a a plantar virasoles ok entonces bien vamos a intentar plantar la mayor cantidad de virasoles posibles y aquí vamos ahora a poner a poner ya les digo vamos a poner otro virasol más y a este le vamos a poner esta esta cartita por acá y a este le vamos a poner a bong shoy ok a este a este querido zombi zombicito vale entonces bien pero bueno le pusimos el bong shoy y no pasó nada ok 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 yo pensaba pero está bien ok esto ahora me gustaría es lanzar a uno de estos que queman no sé por dónde exactamente vamos a lanzarlo por acá ok bien perfecto y vamos a tener esto aquí y a esto por acá perfecto vale no pasa nada y ahora 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 vamos a lanzar a este por acá y necesitamos un poquito más de un poquito más de algo o sea necesitamos hacer daño o no sé no sé qué onda está sucediendo aquí pero necesitamos hacer daño por favor por favor necesitamos ese daño necesitamos devolver a estos tipos claro que sí por favor por favor por favor por favor por favor claro que sí gracias gracias al queso y vamos a seguir haciendo esto por ok verdad verdad que sí podemos seguir ok bien esto creo que vamos a necesitar ahora una de estas patillas heladas una patilla de hielo esto vale vale necesitamos la célula necesitamos la célula procariota bien excelente 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 vale vamos a devolver a estos estos ok bien cul 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 vale vamos a pegarles a estos por acá necesitamos algo más necesitamos algo más necesitamos algo más necesitamos algo más yo creo que sí 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 yo creo que vamos a poder creo que podemos creo que podemos creo que podemos chicos perfecto perfecto si pudimos si pudimos claro que sí entonces vamos a lanzar esto por acá, bien, excelente, excelente, cool, 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 tenemos congelación y tenemos, ajá, 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 vale, 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 vamos a quitar esto de la célula pro careta por aquí, perfecto, y vamos a descongelar, vamos a lanzar a todos estos para atrás, perfecto, ajá, esto, fíjate, fíjate vos, fíjate vos boludo, creo que vamos a necesitar otra más de estas, otra batilla de estas más, bien, excelente, 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 vale, 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 necesitamos, échalo para atrás, claro que sí, perfecto, perfecto, vale, vale, ¿qué necesitamos ahora? ok, necesitamos congelar esto, por favor, necesitamos esto por aquí, claro que sí, necesitamos descongelarlo bien, bien, excelente, 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 estamos aquí lanzando la mayor cantidad de golpes posibles, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ok, vale, excelente, entonces vamos a poner esto por acá, ok, bien, 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 vamos a poner esto aquí, excelente, Bien, bien, bien Vale, 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 vale Vale, 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 vale Cool, 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 cool Vamos a poner esto aquí Necesitamos, necesitamos esto Necesitamos esto Vale, dale, lo echamos todo para atrás Perfecto Esto Necesitamos soles, chicos Necesitamos soles Necesitamos soles y necesitamos Este lanzachiles por aquí Es muy necesario, muy necesario este lanzachiles Epale chicos Ayúdenme, 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 ayúdenme Perfecto, perfecto, menos mal que tenemos a esta plantita por acá Necesitamos ahora un lanzapatillas congeladas Necesitamos lanzapatillas congeladas para acá arriba Vamos a ponerla en la fila de arriba, en la primera fila, claro que sí Ok, 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 vamos a activar esto Bien, excelente, excelente, excelente Necesitamos devolver a todos esos para atrás, por favor, todos esos para atrás Necesitamos potencia, necesitamos potencia, necesitamos potencia Bien, 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 vamos a lanzar a todos estos para acá Ok, ok, nos falta poco, nos falta poco chicos, falta poco, falta poco Falta poco, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ok, bien, vamos a lanzar esta célula por acá Bueno, no pasa nada, oh, vale, vale, perfecto Ya creo que estamos en la última, estamos en la última, lo confirmo, lo confirmo Y ya está acabado, están acabadísimos, la verdad, está acabadísimo Mira, mira como lo destrozo, mira como lo destrozo, mira como lo destrozo Perfecto Ahora solamente queda el de ahí, que con este lanzapatillas ya estamos Mira, toma, perfecto, le sacamos la cabeza volando Oye, perfecto, sensacional, la verdad Oye, la verdad me costó un montón Tiene un pergamino escrito en piedra Este, ok, vamos a aceptarlo Es lo único que nos queda Y vamos a ver qué logramos hacer con él Ok, entonces Oye, fue una locura este nivel Sinceramente Sinceramente, esta plantica que devuelve el guardacelga Es una locura Es como que wow Mira Penny, ¿alguna vez supaste una estalactita y se te quedó la lengua pegada? Ah, mira, pegó la lengua No, serio Dave, nunca A mí tampoco Sería algo doco Ay, mientras se te cura la lengua Echa un vistazo a la extraña tabla de piedra Parece una señal de advertencia Escrita un zombie Escrita en zombie cavernario Eh, un zombie cavernícola Advierte a la gente de Not to Pat Estadactitas Estadactitas Que loco Bueno, vamos a seguir chicos La verdad es que me quedó rondando en la mente Qué número de episodios serás Y la verdad es que no lo sé Tú, tú, como persona que está viendo el video Creo que ya sabes cuál es el número del episodio Porque debe estar en el título del video Pero yo no lo sé Y la verdad es una incertidumbre para mí Estoy esperando pacientemente a que el video se acabe Para saber, para ponerme a ver qué número era Yo ser doctor zombie Yo escribir otra nota amenazadora Tú estar en problemas Problemas gordos Problemas gigantescos como Zombie stain Zombie stain perezoso Aplastar Aplastar tus plantas diminutas y temblorosas Zombie stain perezoso Traer plaga prehistórica de zombiditos Que tú tener mal día Atentamente doctor zombie Ah, mira, mira cómo escribe Postula que la evolución no actuará en ese zombie Ni en un millón, millón o trillón de años Ok, bueno, vamos a seguir Sobrevivir a un ataque masivo de las cuevas congeladas Sobrevivir sin cortadoras de césped Imagínate Ok, bien Esto vale Ah, mira, mira, mira Mira, mira, ok Ah, ok, vale, ok, vale Esto Ok, bien Ahora Vamos a ir por acá Y Vamos a poner esta por acá Por acá mismamente Claro que sí Esto Excelente, excelente Y nosotros nos vamos a encargar de echar estos para atrás Y Explotar a estos Perfecto Perfecto, sensacional Ahora Esto 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 lo vamos a devolver para acá atrás Perfecto 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 Mira, mira tú que cool Mira tú que cool Oye, mira tú que cool Esto Vamos a poner esto aquí Excelente Para quitarle un poquito De congelar esto Por favor Excelente, excelente Bien, vamos a ir poniendo esta Estos pinchos por aquí De piedra y esto Simplemente para devolver estos zombies al lugar feliz De donde salieron Excelente, excelente, excelente Vale, vale, vale Cool, 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 cool Y vamos a poner esto por acá Perfecto Mira tú que bien Entonces vamos a poner esto por aquí Perfecto Y los devolvemos Y los lanzamos para el carrizo Ok Vamos a descongelar a todos estos zombies de por acá Con estas Con estas plantitas Y Felizmente Ahora vamos poniendo estas por acá Vale Excelente, excelente, excelente Excelente Claro que sí Dime tú que yes Dime lo que yes Dime lo que yes My brother Vamos a poner esto por acá Cool, cool, cool Ah bueno La cagué un poquito La verdad Pero bueno No pasa nada Y Vamos a lanzar a este A este zombie prehistórico Vamos a terminar de matarlo Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Perfecto Perfecto Mira tú que cool Mira tú que bien Mira tú que chido Vamos a lanzar a esto A esto por acá Claro que sí Sensacional Y vale esto Vamos a lanzar esto por aquí Perfecto Y vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos a intentar echar todos estos para atrás Claro que sí Ok, ok, ok Cool, cool, cool Y Y ya, bueno Este Creo que ya no queda más nada Más nada que poner esto por aquí Claro que sí Mira cómo lo devolvemos Toma, toma, toma Perfecto, perfecto 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 Si se lo comen Pues pongo otra No pasa nada Si se lo comen Pues pongo otra No pasa nada Pongo otra Pongo otra Ok Bien, perfecto Bien, perfecto Esto Ahora La verdad es que no sé cuál Cuál de todas activar Sinceramente No sé cuál Cual poner Este Vamos a poner esto por aquí Simplemente para que se Se vayan Se vayan debilitando Poco a poco Ok Bien, excelente Y Y ya Este Simplemente Vamos a ir poniendo esto aquí Perfecto Y Ah bueno Vamos a poner esto aquí Ya que estamos Claro que sí Claro que yes Perfecto 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 Oye, una locura La verdad Oye, una locura Sinceramente Me da un poquito de miedo Esa parte Entonces vamos a activar esto Ok Si me da miedo Entonces Tengo que Que devolverlos hacia atrás Así que no pasa nada Esto Vamos a poner esto aquí Y vamos a activar esto Vale Simplemente para descongelar Simplemente para descongelar un poquito Para descongelar la zona No pasa nada No pasa nada Mi bro No pasa nada Ok Entonces bien Vale, vale Mira Mira lo cool que va esto Mira lo cool que va esto Podemos ir Podemos 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 Chicos Podemos Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Lo fuerte que va esto Fíjate tú Ok, ok Bien, bien, bien Podemos devolverlo A este Podemos devolverlo también Vale Esto Ok Vale Cool, 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 cool Cool, 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 cool Vamos a lanzar a estos A estos señores de por acá Vamos a lanzar a estos señores de por acá Perfecto No interesa No interesa mucho No interesa mucho Vamos a lanzar a estos Vamos a lanzar a estos por acá Perfecto 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 Oye Se cambió Se cambió de carril Ah no Ah bueno Lo matamos Ok Perfecto Perfecto Y Vaya Vaya La papaya Vaya Vaya La papaya Fíjate tú Oye La verdad es que Lo estamos esperando y todo Pero bueno Ok Vale Ok Ok Está bien Ajá Ok Bueno vale Vale, vale Mira como lo derrotamos Lo derrotamos de forma fácil Sencilla y para toda la familia Excelente 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 Lo derrotamos fácil 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 Cool, cool, cool Me gustó Me gustó Oye Con esta que lo devolvimos a cada rato Este Ojito Ojito y cuidado Porque la verdad es que Podemos dominar a cualquier tipo de zombie Con estas plantas que Parecía A mi parecer Yo decía que no iban a servir Pero la verdad es que está sirviendo un montón chicos Entonces bueno Este Me quedo anonadado Porque hace algún par de episodios atrás Yo decía Oye Mira No voy a sobrevivir Pero Si Pues si Parece que si Entonces bueno Vamos a continuar Vamos a jugar esta última chicos La verdad Cada partida Me está pareciendo un poquito Más larga En tiempo Simplemente porque Tengo el cronómetro al lado Pero Ya un momento Creo que era este ¿verdad? Me está pareciendo larga Por el Cronómetro que lo tengo al lado Pero si no Tú estuvieras tomando el tiempo Yo diría que han pasado Solamente 5 minutos Porque lo estoy pasando pipa chicos Lo estoy pasando muy bien Y No podemos utilizar este Produce más sol Más sol con el paso del tiempo No lo podemos usar Porque no lo hemos desbloqueado Ok Bien Ok Bueno Vamos a tener esta planta Y esta Y esta Me encantan estas 3 plantas Me encantan la verdad Que otra planta es la que utilizamos nosotros Este Hasta ya se me olvida Bonshoi Bonshoi es una locura Y Bueno No sé si esta Y Alguna otra Ah bueno La repetidora La repetidora Me pareció muy cool Me pareció muy chévere Muy chévere La repetidora A decir verdad Bien Entonces Hay que pensar primeramente Con Con lo Con lo que sabemos que Que necesita Que necesitamos Esto Necesitamos Es Calorcito Ok Entonces bueno Hay que pensar Hay que pensar bien Hay que pensar bien Ok Bien Ok Vale Uff Esta Esta un poquito difícil No Este Vamos a Vamos a descomponer esto Bien Excelente Excelente Ok Vamos a ver si con eso Lo podemos matar Yo creo que si Yo diría Diría que tal vez si Tal vez no Quien sabe Quizás si Quizás no Quizás tal vez Quizás a lo mejor Quizás sea posible Pero Pero No me estoy arriesgando A Hacer esto Así Así como así Ok Entonces bien Esto Vamos a Activar el poder De este Vale Claro que si Para desbloquear A este A este A este poder Ok Vale Vale Excelente 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 Vale 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 A la madre A la madre A la madre No te comas a mi No te comas a mi Ok Perfecto 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 Vamos a poner a esto por aquí Y la verdad me gustaría lanzar el lanzachiles de una vez Me gustaría hacerlo Sinceramente Me gustaría hacer lo del lanzachiles Hijo de su mamá El hijo de su mamá este Que carajo Que rayos está haciendo Que rayos está haciendo el hijo de su mamá Que rayos está haciendo el hijo de su mamá Que rayos está haciendo el hijo de su mamá Hijo de tu 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 mamá No vengas tú No vengas tú No vengas tú No vengas tú a querer hacer este daño No vengas tú a querer hacer este daño Por favor Por favor Por favor Este Ya va un momentico Un momentico Un momentico Para donde estás yendo tú Para donde estás yendo tú Y tú Y tú Para donde vas Esto Esto se está saliendo del control chicos Entonces se está saliendo del control Entonces está saliendo el control Esto, vale, vamos a lanzar esto por acá Ok, bien, excelente, excelente Vamos a lanzar esto por aquí atrás Perfecto, perfecto, cool, 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 cool Vamos a lanzar esto para atrás Excelente, vamos a lanzar Vamos a tener a este entonces por aquí atrás Vale, claro que sí Vamos a activar la habilidad de este Porque así le podemos hacer un montón de daño a toda esta fila Excelente, cool y sensacional Esto, no sé exactamente cuál utilizará ahora Vamos a utilizar esta repetidora por acá Ok, para que haga su daño Para que haga su daño y devuelva todo esto por acá Y necesitamos, necesitamos urgentemente el lanzachiles Ok, necesitamos el lanzachiles por aquí De forma tranquilaza, de forma relax De forma tranquila y ordenada Ok, simplemente para descongelar a nuestras queridas plantas Vale, entonces bien, vamos a poner a nuestro querido Nuestra querida repetidora por aquí Simplemente para devolver estos golpes, estos coñazos Y ya, vale Entonces, vamos a lanzar a este señor de por aquí Perfecto Y podemos ir haciendo un buen daño Podemos hacer buen daño Sí, sí, sí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Ok, vale, vamos a tener esto aquí Perfecto, excelente Perfecto, excelente, excelente, excelente Vale, claro que sí Claro que sí, claro que sí, claro que sí El doble daño, el doble daño, el doble daño El doble daño Toma, 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 toma Ema, toma, Ema, toma, Ema, toma Perfecto, vamos a quitar esta plantita por acá Este, y vamos a poner a Bonshoi, ok Vamos a poner a Bonshoi Vamos a poner a Bonshoi simplemente para que haga un buen daño Excelente Y oye, me gustaría tener una de las Una de estas Ay, ok, a ver A ver, a ver, a ver Ok, 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 ok Ok, ok Vale, vamos a lanzar este para atrás Perfecto Cool Sensacional, sensacional Oye, oye Los dominamos, la verdad La verdad es que los dominamos bien Yo creo que los dominamos bien Eh, sinceramente Para habernos destrozado algunas filas Este, creo que los dominamos bien, chicos Entonces, bueno chicos Vamos a dejarlo por acá Este, espero que les haya gustado el video Dejen su like, comparte, comenten Todo lo que quieran La verdad, esta estrategia está súper buena Me entretiene, me entretiene este juego Es uno de los juegos que más me ha entretenido De lo que he jugado en la historia de este canal de Meganium Games Que sí, que no llevamos tanto tiempo Como un año, dos años Pero Yo, a mi parecer Hemos jugado Una gran variedad de juegos En este corto periodo de tiempo Que llevamos, ok Entonces, bueno Simplemente vamos a ver esta historia Y después lo dejamos, ok Ojalá estos zombies prehistóricos Volvieran a sus cuevas Usero Dave Quizás es hora de probar una nueva táctica Los datos sugieren que Cebolla aturdidora Sería un aliado muy potente Gran idea Penny Tenía un aliento Que echa para atrás Y no exagero Aturda a los zombies Con su alijosis Que asco A la par Que útil Ok, bueno chicos Este, vamos a utilizar Alguna cosa extraña Entonces, bueno Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan y comenten Todo lo que quieran Y nos vemos en la siguiente Bye 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 bye